Música Lo que parecieran simples montañas de desechos o basura, para esta empresa son productos aprovechables y reutilizables. El sueño de una mujer vallecaucana por cambiar el medio ambiente se convirtió en un camino de servicio para incentivar la innovación en los procesos de reciclaje, logrando ser la primera empresa a nivel nacional con reconocimiento único en esta labor. Da satisfacción de saber de que estamos trabajando por un medio ambiente, de que cuando vamos a unos ríos y todos llegamos a hacer recuperación de todos los materiales aprovechables, ya nuestros rellenos no van a estar tan llenos, nuestra naturaleza no va a estar contaminada. Logrando con esto la certificación de basura cero, siendo la primera ECA a nivel nacional de servicios públicos, que obtenemos el reconocimiento basura cero por el incontel. Pasan por la escuadra recogiendo las basuras en los municipios de Cali, Palmira, Candelaria, Pradera, Cerrito, Huacarí, Buga, Tuluá, San Pedro y Río Frío. Un equipo de sensibilización va casa por casa, educando a las personas, diciéndoles qué residuos se pueden aprovechar, qué residuos nos pueden entregar en la ruta. Actualmente emplean a más de 100 vallecaucanos, dándoles la oportunidad de estudiar y crecer dentro de la empresa. Las mujeres cabeza de hogar son un pilar, madres que como Doña Luz sacan adelante a sus hijos con esta labor. Nos dan por ejemplo la oportunidad de trabajar y de salir adelante con nuestros hijos y de brindarle una calidad de vida a ellos. El trabajo que hacemos es reciclar para que el medio ambiente esté bien limpio, sin contaminación, los parques estén limpios. En los próximos meses llegarán a Florida, Viges, Yumbo y Jamundí y comenzarán operaciones de aseo en el departamento del Quindío. Por fomentar la responsabilidad social y ambiental, a ellos les decimos... ¡Buena esa, Vallecaucano!